Capacitación y formación profesional. En 10 meses con certificación oficial. Presencial o a distancia. Ya sabes dónde estudiar. CIEP. www.fundacionciep.com Es una institución al servicio de la educación desde 1989. Formada por profesionales y expertos en cada día de estudio. Tiene aranceles accesibles. Está presente en más de 400 localidades de Argentina. Entrega material teórico de estudio propio y digitalizado. Brinda una enseñanza personalizada e integral. De alta formación práctica. Y por lo responsable compromiso social. Ha sido una de las primeras instituciones del país en incorporar tecnologías de comunicación. En la enseñanza a través de CIEP Campus Virtual. Fue reconocida por organismos gubernamentales. Y ha firmado convenios de participación y trabajo conjunto con prestigiosas instituciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.